Estamos acá en tu librería y bueno, queremos saber si la gente para Navidad regala libros y qué tipo de libros se vende más en esta fecha. Bueno, sí, regalan y mucho y obviamente los libros infantiles son un poco la vedette de lo que es el movimiento de ventas en cuanto a libros, porque los libros que vemos en estos tiempos no son solamente los tradicionales, sino que hay muchos libros que tienen algún material extra o plus que hace que sea mucho más atractivo y que los chicos tengan muchas más ganas de verlos, de tocarlos, porque vienen con texturas, con sonidos, con formas, algunas cosas escondidas detrás de las páginas que ellos tienen que encontrar y eso lo vuelve algo muy divertido. Recién nos estuviste mostrando algunos libros que tienen un montón de sonidos y me decías que hay libros que hasta se puede grabar nuestra propia voz. Así es, hay una colección nueva que llegó que tiene cuatro o cinco títulos de cuentos tradicionales donde uno puede no solo grabar la dedicatoria, dedicársela al niño en cuestión y después grabar el cuento con su propia voz. Entonces, si no sabe leer, puede escuchar el cuento contado por la persona que se lo regala o por la persona que decide grabar el libro y además lo puede leer si quiere porque tiene el texto. Aparte es bueno porque es didáctico y aprenden de alguna manera, por más chiquitos que sean, aprenden. Exactamente, el hecho de que ellos tomen contacto con los libros a muy temprana edad marca la diferencia después cuando sean un poco más grandes porque el libro de alguna manera los estimula como a lo mejor no lo puede hacer otro objeto. Para ellos el libro es un objeto más, pero no es un objeto más porque tiene un contenido que quizás otras cosas no lo tienen y ellos a través del juego van incorporando un poco lo que es el hábito y el placer de tener un libro en la mano y eso después redunda en un beneficio futuro cuando se tenga que alfabetizar. Así es. Ahora, ¿también libros para adultos se venden? Sí, sí, libros para adultos. Generalmente viene alguien y pregunta algún libro que tenga una temática. No necesariamente novelas, pueden ser algún libro de imágenes, de autos, de algún instrumento musical, biografías. Hay muchísima variedad de todo eso y bueno, la gente generalmente viene en busca de algo diferente para regalar que no sea lo común y que bueno, por supuesto hay. Te cuento que da mucho resultado y de hecho a veces el mismo cine los lleva, los trae a las librerías, a los chicos, sobre todo en la franja adolescente que después de ver alguna película en particular que les ha gustado mucho los hace a venir a buscar el libro original y bueno, eso está muy interesante para ellos. El chanchito de medio no quería tardar mucho tiempo, así que hizo su casa de madera. El chanchito mayor fue más inteligente y se construyó una casa de ladrilla.